¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os tengo que anunciar que he conseguido matar al pedazo de mosquito que habitaba en mi casa. Sí, sigo marcando las marcas que me ha dejado la guerra, la gran batalla que libra durante una semana. Serán marcas que llevaré con muchísimo honor. Pero os anuncio que, señoras y señores, el mosquito ha muerto. Y cambiando un poquito de tema os diré que hoy vamos a reaccionar a Perfectly Cut Screams. Es una especie de challenge en el cual pues van pasando vídeos y vídeos y vídeos y vídeos que se cortan en un momento determinado. Y nada, pues tenemos que intentarnos reírnos, cosa que es bastante, bastante complicada. Empezamos. ¡Pip, pip! Bueno, bien, mira cómo lo daba. ¡Ay, qué coño! ¡Qué coño fue eso! ¿Es el perrito en su unido? ¡Hostia, el teléfono, chaval! Se le ha caído en toda la mierda, ¿eh? ¡Joder! Mira cómo está. ¡Dios! ¡Dios, no! ¡Ah, funciona! ¡Ah, funciona! ¡Ah, funciona! ¡Ah, funciona! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡Ah, no puede ser! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Ojo, ojo, ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Cómo le está dando el pulpo, eh! ¡Reloading! ¡Dios! ¡Esto es Battlefield, ¿o qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Reventado! ¿Qué le pasa en el ojo? ¿Qué le pasa en el ojo? ¡Jejeje! 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 ¡Ay, chulo! ¡Sí, señor! ¡Jejeje! ¡Hostia! ¡No me cortes la bomba! ¡No me cortes la bomba, por favor! ¡Dios! ¡Vaya bomba! De gusto, corzo. La bomba no la pudimos ver casi lo que sucedió. Pero antes de nada te diré que te suscribas a este canal si acabas de llegar. Dale a la campanita también. Al lado. Ando ya mismo. Ando ya. Y seguimos con el vídeo. Y aparte, deja tu like. Que no cuesta nada, eh. Le das al like. Al botoncito así con el dedo para arriba, ¿vale? Este así, para arriba, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Estás viva? No, parece que está muerta, eh. ¡Uf! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Qué mal rollo, tío! ¡Qué mal rollo, tío! ¡Ok, ok, ok! ¡Uy! ¡Oh! ¡Mira qué vejita! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué bueno ese! ¡Buenísimo, tío! ¡Buenísimo, tío! ¡Hek azot! ¡Y cuando se ven! ¡Y cuando se ven! ¿Cómo les da con un anillo? ¿Cómo les da con un anillo? ¿Cómo les da con un anillo? ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Zan4! ¡Joder! ¡Que me TBEN! ¡Que me fue con el ritmo, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Esto es para pegar los brazos, eh. Toma. Oh, hi, John. Uy. Hey, Sam. Hey. Hey, Blue. Oh. Toma. ¿Qué? ¿Qué? ¿Semmoning some beasts? ¿Sí? ¿Te llamas a los chicos? ¿Tienes tiempo para un desastre global? ¿Quién es? ¡Pobre! ¡Dios! ¡Dios! ¿Dios! ¿Dios? 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 ¡El volante! ¡Hostias! Me cago en la. Me cago en la hostia. ¡87! Hostia. Hostia. ¿Qué? ¿Dios? ¿Necesitamos? ¿Qué? ¿Sí? Sí, verás, cuando vienes por otro lado. Ese se murió. Ese se murió, eh. Creo que tu juego salvado está corrompida ¡No! Solo chico ¡Hostia, qué susto, chaval! O sea, por si no habéis entendido alguno La máquina le troleó diciéndole Que la grabación que había guardado La partida que había guardado con la que había estado jugando Horas y horas, estaba corrupta Y luego dice, nada, solo estaba bromeando ¡Hostia, chaval! ¿Cuántas veces no ha pasado eso a mí? Pero sin que haya sido una broma, ¿eh? Y se me jodió toda la grabación Pero, pero, ¿qué coño? Esto ya está, vamos a limpiar ¡Declaro la guerra a los baños con esta nueva Toilet granada! ¡Ay, Dios, un cerdo! ¡Oh, mira! Pero, ¿qué haces? Estaba tan contento con el agua Que el pobrecito quería cogerla, quería tocarla Hacía muchísimo ese cabaleón que no veía agua Agua de verdad Y el pobrecito se suicidó You might have to revive me ¿Qué coño? ¿Qué juego es este? ¡Oh! ¡Ojo! ¡Sensores de MV! ¡Sensores de MV! ¡Aca! 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 ¡Oh, no! ¡Hostia! ¡Yeah, I know what this guy's going! ¡Oakland! ¡Ok, we're in Oakland! ¡Oakland is in New Jersey! ¡Oh, no! ¡Hala! ¡Ay, fuck! ¡Oh, y el ratito! ¿Ese gato ha dado una voltereta? ¡No! ¡Sí, lo ha dado! ¡Lo ha dado! ¡Bien! ¡Hello! ¡Jengo! ¡Jengo! ¡Fall, Pog! ¡I'm not going to fall! ¡Joder! ¡Hostia, mira! ¡Qué setup! ¡I can't fall, dude! ¡Pate un muñeco! ¡If you didn't know, I'm a Minecraft aficionado! ¡Oh, qué bueno! ¡Brutal! ¡Oh, qué bueno! Yo me he hecho un enfado, eh! ¡No! ¡Pumper, man! ¡Sí! ¡Tremendo, tío! ¡Tremendo! ¡Ese me encantó! O sea, en serio. Eso fue lo mejorcito del vídeo hasta ahora, eh. Te lo digo para mí. Vale, este es un juego que no me acuerdo como sea Pero es de turnos, eh Es por turnos Dispara la cabeza, dispara la cabeza, por favor, dispara la cabeza Vale, es que depende Depende de cómo quiera el juego disparar Vaya hostiazo que se va a pegar Toma, hostia Al lado también, en toda la calva, tú Hostia, vaya hostia que me he dado con el micro, tú Se lo llevó, se lo llevó volando La tormenta La mano asesina, la mano asesina Hostias No te esperabas eso, eh, di la verdad Quítamela, quítamela, quítamela Está muy asustado, eh Pero súper asustado, mira, pobre No, señora, no haga eso No, no haga eso, señora, no haga eso Sabemos cómo va a terminar Empieza ya mal, eh Ya está abatida la Coca-Cola, eh Señora, no mire para abajo Me cago en la... Joder Pobre señora, de verdad Y aquí tenemos una pizza protestando Porque no quiere que vendan pizza Pero atención, porque se acerca La fruta La fruta en contra de la pizza Y se empiezan a pegar Uy, todos ligando, eh Roar Roar XD, bro ¡Oh, Dios! ¿Esto qué es? Tortazos Se van a pegar tortazos, en serio No Uy, uy, uy Toma Pero, 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 pero Pero Qué típica esa, eh Volazo Toma ¡Oh! Qué bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Hasta aquí llega nuestra recomendación de hoy Si te ha gustado muchísimo, muchísimo Pues deja tu like Que no cuesta nada Que es gratis No cuesta nada Es donde pone el simbolito Como os he dicho antes Así, ¿vale? Le das al botón de like Y así de sencillo Pues me ayudarás muchísimo Y aparte, suscríbete al canal Si no lo estás Que sé que estás viendo mis vídeos Si no estás suscrito Y me voy a enfadar muchísimo, eh Así que suscríbete ya mismo, eh Ya, o sea En este mismo instante Ya Ahora mismo Y dale a la campanita que tienes al lado Un besito enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Sígueme en mis redes sociales Instagram y Twitter Donde estoy haciendo un sorteazo ¿De qué? Entra a verlo Rápido, corre Adiós